México en serio, con Alberto Mojica Linares, continuamos Si estás en Tepic Nayarit, sintoniza en serio noticias por el canal 117 de Megacable En 1983, Total Eclipse of the Heart ocupa el número 1 del Billboard La canción era un tema interpretado por Bonnie Tyler Unos años antes, en 1978, la cantante galesta habría triunfado con el single It's a Heart Take, que pese a la popularidad que le reportó, se quedó en el número 3 del Billboard Muy bien, qué hermosos temas, la verdad son parte de una vivencia muy personal Yo creo que de una gran población de nuestro México lindo y querido Bueno, qué tan importante es que estemos informados Nos vamos a los titulares de los medios impresos con mayor circulación en la República Mexicana Y nos vamos a ir primeramente con la crónica La crónica en su primera página dice Degenera en violencia, marcha pro-normalistas Acompañados por la CETEC en Chilpancingo Apedrearon el Congreso Guerrerense y quemaron parte de su biblioteca Y nos vamos a ir ahora rápidamente con otro medio Y este es el Milenio Milenio dice, escala violencia en Guerrero Cinco asesinados más Admite procurador, uso excesivo de fuerza en Iguala Consignarán a 22 policías que ya están en Acapulco Cae banda de ordeña de combustible Liderada por concesionario de Pemex Tumbiscatio, quitan a la tuba, bodega, hotel y gasolinera De procedencia ilícita Nos vamos ahora rápidamente con lo que dice el Excelsior Productividad laboral, mejora De abril a junio tiene alza de 2.2 Según dice el Inegi Admite la PGJ del Estado, abuso policiaco en caso de Iguala Esto es lo que nos dijo el Excelsior Nos vamos ahora rápidamente con el ovaciones No aparecen, esto es lo más significativo Lo más problemático, lo más preocupante No aparecen los 57 normalistas Un solo asesino del panista Berrinche del Pan Y Peña les cancela su presentación En el Estado de Guerrero Nos vamos ahora con lo que dice el Reforma El Reforma dice Reclama en Iguala a los desaparecidos Se ejecutan a 5 jóvenes En Acapulco El Caos sin fin En La Viveros Nos vamos ahora con otro titular Y nos vamos con el financiero El financiero dice Se acelera la productividad laboral del país Esto es lo que nos comenta el financiero Procedemos también a darles otro titular De lo que manejan la jornada La PGJ de Iguala dice Es intensa la búsqueda De los 57 normalistas Y vamos ahora también a decirles otro titular La razón La razón Iguala Consignan a 23 policías por homicidios Y desaparición forzosa O forzada mejor dicho Vámonos ahora rápidamente con el Sol de México Transparencia informativa Una realidad El IFAI Desecha la juez federal Amparo en contra de la ley energética Nos vamos ahora con El tema que está manejando El Universal Hay evidencias De desapariciones En Iguala Hasta noviembre de 2015 Se abrirá la línea 12 Una línea que ha tenido La verdad Una problemática muy grande En el Distrito Federal El Universal No El Economista El Economista Aprecia la presión Al tipo de cambio Siempre hemos tenido Esta serie de problemas Con el dólar Y en ocasiones Nos abre una esperanza En ocasiones Nos la tumba rápidamente Nos vamos con otro titular O terminamos con ello Terminamos con los titulares Es lo más importante Que tenemos En la República Mexicana Con los periódicos De mayor circulación Oiga Algo que nos ha llamado Mucho la atención Rosario Robles Titular de Cedesol Maneja las campañas Contra el hambre Sin embargo Una señora Que merece Todo nuestro respeto Anda pregonando Con una bolsa Que le cuesta Entre 30 40 mil pesos Ante gente Que tiene mucha hambre Pero bueno Ese no es el caso En este momento Simplemente Denuncian Ante la PGR A Rosario Robles Vamos a la nota El Partido De la Revolución Democrática Y Diputados Federales Denuncian Ante la Procuraduría General de la República A la Secretaría De Desarrollo Social Rosario Robles Por los delitos De peculado Abuso de autoridad Coalición de funcionarios Y su uso indebido De atribuciones Y facultades En la denuncia Que será presentada Ante la Procuraduría General de la República Por Jesús Zambrano Y Alejandro Sánchez Camacho Y cuya invitación Se extendió Al presidente Nacional Del PAN Gustavo Madero Se detallan Los actos En los que incurrieron Funcionarios De Oportunidades Y Liconza Así como Miembros del gobierno De Veracruz Con el uso electoral De los programas A su cargo En la denuncia Se detalla Que es una constante En todos estos hechos La actuación De que servidores públicos De la Secretaría De Desarrollo Social Cuyo desempeño Lo ejecutan En virtud Del nombramiento Expedido Por la titular Rosario Robles Berlanga Quien es la responsable De la ejecución De los programas Que integran La Cruzada Nacional Contra el Hambre Cuyo uso indebido Son Con fines políticos Y electorales Es decir Con la finalidad De promover La imagen De su propia persona De su superior jerárquico O de un tercero El presidente De la Comisión De Puntos Constitucionales De la Cámara De Diputados Julio César Moreno Explicó Que darán a conocer Ante la PGR Las pruebas Que indican Que regala Boilers Tinacos WC Y más materiales Con el fin De que se afilien Al partido Del PRI Afirma Que tiene Varias pruebas Ante las que Destacó El de la Colonia Morelos En el Distrito Federal En donde Se construyó Una oficina Para entregar Recursos De la Sede Sol Con estos hechos Se actualiza La hipótesis De peculado Contenida en el Artículo 223 Fracción 2, 3 y 4 Y del Código Penal Federal Abuso de Autoridad Contenido en el Artículo 215 Fracción 2 y 8 Y coalición De funcionarios Previste en el 216 Lo mismo Que uso indebido De atribuciones Y facultades Señalado en el Artículo 217 Fracción 3 Mientras tanto El secretario General del PRD Alejandro Sánchez Camacho Afirmó ayer Que los compromisos Incluidos en el Agregado del Pacto por México Son tan solo Remedios caseros Porque al gobierno Priista de Enrique Peña Nieto Le preocupa Que ese acuerdo Que da gobernabilidad A su administración Se le quebrara Muy bien Rosario Robles Una persona Que tiene Toda una gran Carrera política Que tiene Toda una fuerza Política Metida En esta serie De problemas Cuando Es símbolo De toda una Campaña De la presidencia De la República Mexicana Vamos a ver Hasta donde termina Esta Situación En la cual Está metida Rosario Robles Oiga vamos a hablar De los líderes Sindicales Todo el mundo sabe Que los líderes Sindicales Bueno se despachan Primeramente con la Cuchara grande Primero yo Después yo Al último yo Y bueno lo que sobre Pues ahí se lo reparten El caso De el líder Del sindicato Nacional De trabajadores Del Infonavit Imagínense nada más Bueno Rafael Riva Palacio Pontones Ha logrado Pactar Para él Y para su cúpula Sindical Hasta Cuatro tipos De apoyos Económicos Adicionales Al salario Bono anual Cuota equitativa Mensual Bolsa Compensatoria Mensual Y compensación Variable Válgame Dios En el caso En el caso del líder Gremial Su sueldo base Asciende A 75 mil 162 pesos Bueno Ahí les va Y una vez aplicados A los descuentos Se quedan En 56 mil Pesos netos Pero Si a esa cantidad Se le suman Los primeros tres Ingresos Extras De los cuales Él es beneficiario Su salario Se eleva A 133 mil Pesos Al mes El equivalente A la percepción Mensual De unos 65 Obreros Que ganan El salario Mínimo Esta percepción Es muy cercana A la del presidente Enrique Peña Nieto Que es de 142 mil 117 pesos De acuerdo Con el portal De obligaciones De transparencia Hablamos De una diferencia Que le parece De unos 9 mil pesos Al mes Además De recibir Su sueldo Íntegro Y las cuatro Compensaciones Los directivos Del sindicato No necesitan Preocuparse Por los gastos Para trasladarse A congresos Y asambleas De este sindicato Nacional De trabajadores Del Infonavit Entre 2011 Y 2013 Se le otorgó Al sindicato 6.6 millones Para contribuir Con el pago De gastos De transportación Y poco más De 9 millones Para viáticos ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es que esto Es una grosería Ya Un líder sindical Ganando Cerca del salario Del presidente Una diferencia De 9 mil pesos Bueno Mientras Estamos Batiéndonos Entre el salario mínimo Una gran población De México Pues hay que buscar La manera De ser Líderes Sindicales Nos vamos A la información Nacional Rápidamente Les voy a comentar Que Joaquín Tellez Álamo Coordinador Del organismo De protección Civil De los cabos Fue detenido Después de que La policía Encontrara En su casa Productos saqueados De tiendas Tras el paso Del huracán Odín Informó La fiscalía Del estado La autoridad Mencionó Que no habrá Distinción Para aplicar La ley Imagínense Una persona Que presumiblemente Tenía que Buscar Dar Seguridad A la gente Se aprovechó De esta Bueno Vamos ahora Con el PRD En la Cámara De Diputados Bueno Pues el PRD Planteó Que la Sedena Entregue A la justicia Civil A los Ocho Militares Presuntamente Involucrados En el homicidio De 22 Personas En Tlatlaya Tlatlaya Un asunto Que viene De hace Tres meses Este evento Se suscitó El día 30 De junio Y bueno Las autoridades Del Estado De México La Procuraduría Había cerrado El caso Si no es porque El mismo ejército Levanta de nueva cuenta La carpeta De investigación Y detiene A ocho Militares Un jefe Y siete Subalternos Están pidiendo El PRD Que los ponga A disposición Una Una semana Después del homicidio Del diputado Federal Gabriel Gómez Michel Y su chofer Fue cesado Solamente Una persona Un policía Municipal De Tlaquepaque Encargado De monitorear Las cámaras De vigilancia La Fiscalía General De justicia También Investiga Otra decena De policías Nos vamos ahora Hasta Oaxaca El alcalde Allá en Oaxaca El alcalde De Chihuitlán Chihuitlán Bernardo Palomec Cruz Fue atacado A balazos La madrugada Del domingo Por sujetos No identificados Que dispararon Contra el vehículo Del funcionario Gracias a Dios Bueno pues no No hubo No hubo Víctimas Así estamos En la República Mexicana Que les parece Si nos vamos al corte Regresaremos enseguida Estamos transmitiendo Desde el corazón De la República Mexicana Si estás en Tlaxcala Tlaxcala Sintoniza En serio noticias A través de tu canal 51 de Cablecom México en serio Un corte Regresamos